Muchas gracias compañeras, y bueno, vamos ahora con otro tema que tiene que ver con la educación. Como ustedes lo saben, en las últimas horas, diferentes colectivos de materias como filosofía, economía, también geografía, y además hay una pendiente de profesores de educación física, están haciendo cuestionamientos acerca de cambios en la currícula en secundaria, también astronomía, estamos con Martín Irizarry de FENAPES y que además está muy vinculado a uno de esos colectivos para que nos cuente cuáles son esos cambios que los preocupan. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, en principio hay dos cuestiones, ¿no? Primero una cuestión de procedimiento en general que hace que se maneje los cambios curriculares en bachillerato sobre cierto secretismo, es decir, el documento no termina de ser público, por lo tanto no terminamos de saber exactamente cuáles podrían eventualmente ser los recortes. Yendo por asignaturas, filosofía no se sabe cuántas horas va a tener aún, astronomía se vuelve optativa, economía se vuelve optativa, en el caso de geografía hay una asignatura que es historia económica, perdón, geografía económica que se vuelve también un taller optativo y está el caso de educación física donde que digamos se había extendido para todo el bachillerato y ahora también se vuelve una asignatura optativa. Esto implica por un lado un cierto recorte en las horas, pero también implica una rebaja de contenidos, es decir, implica una rebaja en la formación de los futuros estudiantes, ¿no? Esta es un poco la situación general y el documento que presentó la ANEP la semana pasada no aclara estas dudas, por lo tanto habría que consultar a las autoridades a ver efectivamente cuál en definitiva va a ser el plan para bachillerato. Las autoridades dicen que no hay recorte de horas, tampoco de contenidos, sino que se organizan de otras formas, que algunas se unen con otras, que otras se realizan en formato de talleres. Bueno, en todo caso los formatos de talleres hacen que esas asignaturas se vuelvan optativas o elegibles incluso, en cuyo caso si no hubiera estudiantes que tomaran esa opción, digamos, la asignatura como tal no podría desarrollarse. Y por otro lado hay, digamos, una filosofía de la educación detrás que implica esta cosa de fusionar disciplinas sin, digamos, ofrecer argumentos epistemológicos fuertes de por qué ciertas disciplinas deberían fusionarse. Y además hay ciertos inventos en los bachilleratos de Utu, incluyeron, por ejemplo, emprendedurismo. Bueno, emprendedurismo no es una disciplina de conocimiento y en principio parece una carga horaria excesiva para una cosa que es nueva y que no sabemos bien en qué consiste. Usted decía que todavía estamos hablando de un documento preliminar. ¿Ya se dio fecha de contacto o de conocimiento del definitivo? ¿Y qué medidas piensan tomar? El Codicen informó que había aprobado este documento, no sabemos qué tan preliminar es. El Codicen todavía tiene la instancia de enviarlo a la ATD para su consideración. La Federación de Profesores tiene reunión del Ejecutivo este sábado y reunión de delegados, de Asamblea General de Delegados de todo el país el día domingo donde se va a evaluar esta situación, ¿no? Se dice que es un mito esta cuestión de que la Federación considere que este plan prepara para el mercado laboral. La directora de Planeamiento de Codicen argulló en otro programa de radio que las empresas precisan una formación muy general y precisan estudiantes o egresados de la educación que sean flexibles, etc. Bueno, eso es materia de discusión aún. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Martín Irizarry, justamente de FENAPES, hablando acerca de estas modificaciones y estaremos atentos el próximo lunes con respecto a estas reuniones que se van a llevar a cabo por los profesores. Volvemos con ustedes a Estudios.